Con amor te pueden hacer muchas cosas Y con gusto se hacen malas vidas Y entregarte al Señor Jesús Y aceptarlo como tu Señor Dios te entregó Para salvarte De una muerte De una Y darte Una vida mejor Y el muerte para su gloria De una vida mejor Dios te entregó Y el muerte para su gloria De una vida mejor De una vida mejor De una vida mejor De una vida mejor